Ella despidió su amor del parque de un barco en el muelle de San Blas Él juro que volvería y el papá del diante era el juro que esperaría Y las reunas pasaron y siempre estaban en el cuello esperando Muchas tardes se han mirado, se han mirado en su cuello y en sus baños Yo lo mando vestido y por cielo que no se vaya en mi lugar Los cangrejos le morderían su ropa, Jesús, belleza y sucio Y el tiempo se escurrió y sus ojos se rellenaron Y el mar se enamoró y su cuerpo se enraizó ¡Sola! ¡Sola en el olvido! ¡Sola! ¡Sola con tu espíritu! ¡Sola! ¡Sola con tu amor en más! ¡Sola! ¡Que me puedes cambiar! ¡Sola con tu espíritu! 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 ¡Sola con tu espírit de muñeces a un gran Y una tarde de abril en la mano trazada al mano a mi bollón Nadie la pudo arrancar y la mano caja nace la rojo Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en la Sola, que vuelve a amar ¡Arriba los hermanos! ¡Arriba los Jujirón! ¡Andalusia! ¡Arriba los Jujirón! Sola, sola con el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en la Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su espíritu ¡Siempre 25! ¡Siempre vos testimonios del país! ¡Siempre quiero mi alma! ¡Siempre quiero mi alma! No quiero por hassPM No, 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 no No, 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 no